Hola a todos que tal estáis bienvenidos un día más como veis estamos aquí en la cama algo muy normal si queréis ver por qué estamos en la cama quedaos hasta el final del vídeo sí que veréis el porqué porque así es como esto no es una explicación sé lo que parece pero no es eso hoy os traigo este vídeo que tantísimo me habéis pedido desde hace un montón de tiempo que es imitando fotos también y tengo que decir que me ha pasado muy muy bien y la verdad es que hemos tardado un montón de días como cuatro días no sé bueno una locura y esta escena está repetida si está repetida porque estaba sin audio pero bueno no pasa nada no todas las fotos son a 100% iguales es prácticamente imposible porque entra muchos factores del juego como la luz la localización la persona obviamente pero bueno lo hemos intentado si os gusta este vídeo sobre todo sobre todo no os olvidéis de regalarme un me gusta muy grande no sé si queréis podemos hacer una segunda parte quizá imitando fotos tumblr en pareja o cualquier otra cosa pero que os guste muchísimo y vamos allá con el vídeo dentro vídeo pues ya hemos comprado algo de material que necesitamos para las dos primeras fotos que queremos imitar que son estas de aquí os voy a enseñar con las burbujas y tal y la otra es esta con confeti aunque esta pared va a ser muy difícil encontrarla hemos ido al supermercado ahí súper rápido porque encima cerraban a las 6 y era como hemos salido de casa a menos 20 así somos nosotros tenemos todo el día pero esperamos al último momento y hemos encontrado confeti de varios colores y para hacer burbujas y vamos a ver qué sale y vamos a comprar una piña porque vamos a intentar imitar esta foto de aquí y si es muy difícil yo creo que no pues imitaremos estar aquí porque va a ser difícil pues no lo sé no sé ya lo veremos en el proceso pues vamos en camino de hacer la foto de las burbujas hemos encontrado por ahí en medio de una carretera un trozo de madera unas vallas de madera que creo que puede estar bien para poder conseguir nuestro objetivo vamos allá pero pasa muchísima gente vale a ver acércate un poquito más a mí para que se vaya un poco más enfocada pelo y todo más o menos no? sí sí está todo bien ya me más de frente no te sale ni una más fuerte adiós se van todas tío creo que esto se puede regalar en photoshop yo creo que sí lo intentamos vale después vamos a probar de aquí alguna tiene que haber salido y tenemos zapatos se piensan que es comida los brazos puedes mantenerlos rectos ahí la gente está mirando normal que estén mirando hay pillos que se meten por dentro de la camisa yo creo que ya está y así es como nos levantamos a las 4 para continuar con el vídeo no quiero yo tampoco quiero pero es tu vídeo y hay que hacerlo no quiero venga va vamos a la playa genial me voy a morir de frío venga vamos arriba estás perfecta cuando duermes ella es la única persona que duerme con la boca cerrada la única no creo la única hasta dormida es perfecta vamos son las cinco y poco de la mañana no hay nadie en la playa que es lo que queríamos porque ya estaba a tope y vamos a intentar recrear estas fotos que vamos a enseñar ahora necesitábamos que estuviera amaneciendo o anocheciendo entonces lo hemos conseguido vamos allá corre que se va al sol que se da la parla esta señorita no quiere meterse en el agua porque le da mal rollito no porque hace frío no voy a mojar el pelo igual no lo sujeto mejor anda que esto sí que está para foto ¿qué? esto sí que sí que está para foto de tumblr esto sí que está para foto de tumblr hace mucho frío adquita Dentro de embajaga queda quedada kanske esto la experiencia ha sido interesante esto llénetro de barro como podéis comprobar pero bueno No pasa nada Como toda arena aquí está húmeda, ha cogido arena seca de allí y la tiene ahora aquí Venga va, tenemos un sol muy fuerte de atrás, espérate Va, voy a coger la mitad de la arena que me reservo la otra Esto va a ser increíble Dos, así no? Venga, delante tuyo eh Pero los brazos estén así no? No, no, no importa, delante tuyo que si no se va a ver Una, dos y tres Coge mucha más Vale, yo creo que después le vamos a poner más Vale, yo creo que ya está Venga Has traído toalla Dale, frota un poco el pelo Por el otro lado, si puedes Esto es un fail porque apenas hay viento Ya Y pon la cabeza un poco más apuntando hacia este lado de aquí Así Así Demasiado poco viento y demasiado pelo Demasiado poco viento y demasiado pelo Bájalo, subo y baja la cabeza rápido Venga, baja la cabeza Por ese lado Otra vez Otra vez Más, con más energía Energía Bueno Voy a estar en medio de la carretera Así que es un poco peligroso Y para esa foto tengo que recogerme el pelo Y estoy llena de tierra Bueno, vamos allá A ver que sale Bueno, algo me dice que te vas a cargar el coche Venga, va Venga, va No hay ningún coche No hay ningún coche Y yo aquí te voy a parkour ¡Ah! ¡Esto está bollando! Normal Oh my god No eres de papel A ver, así Así Se ve súper fuerte el fondo ¿Mirándose ya? Sí, mirándose ya Más o menos Más o menos Más o menos que más Pero más o menos Venga, va Así, perfecto Quédate así quieta ¿Se ve el coche? Sí, se ve el coche Te quiero ver bajar Madre mía, como se hago ya No, pero ha vuelto a ser suficiente Parkour ¿Por algún motivo hay una lechuga aquí en el medio del suelo? Y sabe que ha sido una lechuga voladora Porque ha ido rodando ¡Wah! Se alimentaron los cuervos Voy a intentar recrear esta foto de aquí Parece que tengo que dibujar las alas Y no tenemos ningún palo ¿Es una zona en la que la arena se seca? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esos tienen una playa virgen Para hacer los dibujitos que les da la gana Y nosotros tenemos aquí una playa Que de virgen tiene lo que Madonna Sí se ve bien desde la cámara, ¿eh? A ver Vamos a empezar allí Que la arena está un poquito más seca ¿Vale? Es correcto Coño, es esto un puto meterito Me parece la misma, pero bueno Puedes hacer así, sí Las grandes técnicas del arte ¿Se ve que son las alas? No, yo no A ver, los de la foto tienen una playa totalmente virgen Que no tienen nada que hacer ahí Y nosotros aquí tenemos Esto Se ve muy poco, pero bueno, lo estamos intentando O sea, es un problema que me acabo de dar cuenta Que estamos muy lejos del agua Ya, pero es que aquí tampoco se va a ver Ya Venga, va, ponte ¡Ay, qué frío! ¿Es así, verdad? Sí, así es ¿Y esto es así? Sí Correcto Voy a hacer varios planos así Aunque eso está un poco feo Jeje Bueno Pues... Ya, ahora son las 6.09 de la mañana A.M. Nos vamos ya para casa Creo que ha sido un éxito, ¿no? ¿Tú qué opinas? Faltan fotos Bueno, faltan fotos ¿Hemos podido grabar cuántas? ¿Cinco? ¡Uy! Me pica el culo, ¿vale? Porque está lleno de tierra Pero... No pasa nada No pasa nada Me opino que... Si no tenemos una playa virgen No hay quien haga un dibujo de ángel Eso es cierto Pero bueno, se hace lo que se puede Pero bueno, ha estado divertido Y ahora nos vamos a ir a casa Me voy a tomar un café, creo Que me voy a duchar Y a dormir ¡Bien! Lo hemos logrado Y sobre todo el que se ha quedado dormido O sea, despierto Para poder despertarme Ayer intentamos hacer esta foto Y fue un fail total Porque los vecinos no paraban de hacer ruido Bueno Ya es por la tarde-noche Son como las... Deja de ver Las ocho... Ay... Las diez... Hacen muchísimo ruido ¿Qué hacemos? Entonces hoy lo vamos a volver a intentar Para esto necesitábamos, como recordamos Confetti Y además una blusa blanca Y creo que la chica lleva el pelo así un poco recogido hacia atrás Así que eso es lo que voy a hacer Listo, creo que la chica más o menos en la foto lo lleva así Más o menos Vamos a por la foto Un poco más arriba las manos Sí Un poco más abajo Ahí, pegadas a ti Aquí hay un problema Y es que no había suficiente confetti Con todas tus fuerzas, ¿eh? Tiene que llegar más hasta mí, ¿eh? También las manos Has subido las manos en el momento en que lo has soplado Es que, claro, es que no... es que no vas a poder Porque esa foto está claramente editada Porque si no estuviera editada O sea, es imposible soplar el confetti con... con el confetito en abajo Así, ¿no? Así, y no lo subas No, lo has subido No, es que no puedo Vamos a hacer lo siguiente Vale Yo voy a tirar el confetti por encima Vale Cuando tú lo vayas a soplar ¿Vale? Así que... Sóplalo cuando el confetti esté por delante de la cámara Lo intentaré Es difícil, eso tenemos una oportunidad Mierda, creo que he bajado la cámara Una eternidad más tarde Una Dos Un poquito Ahí, 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 perfecto Cagol Lo he hecho mal Sí, lo he tirado para aquel lado Es que era muy difícil, tío Es muy complicado Que no es comida para ti Que no es comida para ti Sí A ver Huele bien el chicle No sé cuánta cantidad tengo que comer de chicle Cuento mucho Mano cruzada La pierna así un poco, ¿no? Sube la pierna Más Más aún Vale, ahí Y hace el chicle Sube más la pierna No ¿Eres más grande? A ver si la aguanto Bueno Venga El señor editor me las va a retocar por... Porque está claro que muchas de estas fotos están retocadas En Photoshop Yo como no sé utilizarlo Me está enseñando pero no sé todavía ese nivel Entonces... Me lo haré, por favor Como siempre Aquí Venga Sube Esto no es una posición sexual Oh Dios Espérate, espérate Hay energía No hay energía Qué bueno que todo lo es Ay Dios No puedo bajar No, porque me falta Métete más hacia delante Lo normal es que las parejas Yo esto lo hago todos los meses de semana Es supernormal Venga ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mírame! ¡No! ¡Por qué Gossy! ¡Mírame! Vamos a intentar editarlos un poco con Photoshop Bueno vamos a intentar...no, va a intentar él, Dalas, porque yo no tengo ni idea Aquí tengo a mi editor favorito Que siempre le toca pringar Felicito Entonces vamos a hacer un experimento, no sé cómo me va a salir ¿vale? No lo tengo claro ¿Qué os parece? Bueno, pues nada Ya hemos terminado, por fin este vídeo Eterno, que parecía que nunca, nunca Se iba a acabar, creo que nos podemos dar Por satisfechos, ¿qué opinas? Opino que espero que les hagan muchos anuncios Espero que os guste, porque la verdad es que No ha sido nada fácil grabarlo Ha sido muy divertido, pero nos ha costado mucho tiempo Hacerlo, entonces, pues nada Esperamos que os guste muchísimo el vídeo Y si te gustó, no olvides suscribirte Y darle al me gusta Pero sobre todo suscribirte Y nada más, nos vemos dentro de muy poquito En el próximo vídeo Adiós